Hola, muy buenas, este es En la Cocina, Emanuel Barrao, la comarca TV, desde el Gastrobar Micelios, en Alcañiz Teruel. Alcañiz, Bajo Aragón, sabéis que en el Bajo Aragón, aparte de nuestro aceite maravilloso que siempre tenemos, hacemos paté de aceitunas, que también lo vamos a utilizar hoy, y somos un terreno donde tenemos la suerte que salen espárragos trigueros, yo todavía no he podido ir a buscar, así que estos son de cultivo, pero ya es la llegada de la primavera, cuando empiezan estos días que hace un poquito de agua, que llueve uno o dos días y luego sale el sol, en el día podemos ir al monte que empiezan a salir, ya sabéis que ahora es el mejor momento para cogerlos, marzo, los de abril aún están medio bien y los de mayo ya ni pa'l burro, que se dicen. Y lo vamos a hacer muy sencillo, vamos a hacer como una especie de bocadillo, bueno, sería un espárrago empanado, ¿vale? Si os fijáis, lo que necesitamos es un panecillo, de los que venden congelados, precocidos, y lo que hemos hecho ha sido cortarlo, cortarlo con la máquina cortafiambres, lo hemos dejado descongelar 3-4 minutitos, y lo hemos cortado con la cortafiambres, aráminas finas. Esto por un lado, por otro, los trigueros, los hemos escaldado, los hemos escaldado en agua hirviendo, 4 minutos, agua hirviendo con sal, y luego los hemos refrescado en agua con hielo, tienen un puntito al dente todavía. Y además lo vamos a utilizar, el paté de aceitunas de oliva negra, que lo hemos disuelto con un poquito de aceite de aquí de Bajo Aragón, un poquito de sal de vino tinto, una sal de garnacha, uva aragonesa, allí donde las haya, y un poquito de aceite también para echar por encima. Bueno, sencillo, con los espárragos escaldados, ponemos una lámina de pan, y lo empanamos, lo rebozamos un poquito, como estos que ya tengo aquí preparados, y nos los vamos colocando para llevarlos al horno. Vamos a quitar alguno para que vayan más anchos. Vamos a acabar de terminar estos que tenemos, como veis se vuelve un poquito delicado, sobre todo es conveniente hacerlo lo antes posible, contra más tiempo estés puesto, más delicado se vuelve. Pero luego tiene una sensación muy ligera en la boca cuando te lo comes. Tiene esa particularidad, el hacer así este empanado. Si os fijáis, simplemente lo envolvemos con la lámina de pan. Vamos a ver si nos caben todos. Ahora ya se van secando y se vuelven un poquito más manejables. Este tiene más mala leche. Ahí. Hacemos como una especie de bocadillo de espárragos, ¿no? Una vez tenemos esto, tengo ya el horno precalentando a 180 grados, y lo que vamos a ver es ponerle aceite con paté de aceitunas. Solo un poquito por encima. También se nos ayudará a que dore un poquito el pan, y a que nos seque. Cuando se nos seque la oliva nos quede muy aromática. Eso es lo que se nos quiere taponar hoy. Bueno, nos haremos mitad y mitad, que se me ha taponado ahí, pues no tengo la mano en un palillito. Vamos a hacer la mitad con paté de aceitunas, y la otra mitad con aceite de aquí, del Bajo Aragón. Simplemente un poquito, para que nos ayude a dorar. Esto nos lo llevamos al horno en torno a 4 o 5 minutos. La clave es ver doradito el pan. En cuanto tengamos dorado el pan, lo sacamos. Hasta ahora han pasado unos 3 o 4 minutitos, y lo tenemos ya dorado. Vamos a sacarlo. Fijaros que sencillo. Los que tenían oliva se ha secado un poquito el aceite, se nos ha quedado la oliva dando perfume, y otros sin oliva. Por si a alguien le gusta la oliva negra, también lo podemos hacer sin aceitunas. Simplemente un chorrito de aceite, para ayudar a que dore más homogéneo el pan, es suficiente. Nosotros hoy vamos a presentar los de las olivas negras, que son los primeros que llevábamos intención de hacer. Si os fijáis, vamos a ponerlos un poquito así, en forma un poquito original. Esto lo guardamos para que no le gusten las olivas. Un poquito de sal de vino tinto. Intentaremos que quede un poquito, se nos va a sujetar en la corteza del pan, pero para que se vea un pelín. Y lo reforzaremos con un poquito más de paté de aceitunas. Este aceite tan bueno que tenemos, y estos elaborados que también hacemos, que no solo hacemos aceite. Y como estamos en primavera, el espárragos muy primaveral, pues unos pétalos de pensamiento, que nos den un poquito de alegría, un poquito de color, y que nos digan, pues eso, que estamos ya empezando ahora con el tema de las flores, un poquito de la fruta, vuelven y de esas frutas, y esas verduras tan sabrosas, ¿no?, que llega la primavera y el verano. Y aquí os dejamos el platito de esta semana, espárragos empanados con paté de aceitunas. Muy buenas, y hasta la semana que viene. ¡Gracias!